No votaron a favor los del Bloque Conservador, lo que yo considero muy hipócrita y también poco responsable, hipócrita porque ellos usaron al Ejército para reprimir al pueblo, y usaron al Ejército para reprimir al pueblo violando la Constitución. Y de repente cambian y se vuelven defensores, paladines de los derechos humanos. Es hipocresía vil. Sí. Pruebas, todas, todas. Basta decir que los secretarios de Defensa de Calderón, del presidente Peña, solicitaban que se reformara la Constitución para que ellos pudieran legalmente llevar a cabo sus operaciones ordenadas por los presidentes, violatorias de la Constitución y de los derechos humanos.